Bueno, ahora pasemos a la parte cómica de este enfrentamiento que están sosteniendo el jefe de gobierno contra Versus, ¿no? El arzobispo de Guadalajara, Juan Sandoval Íñiguez. Aquí también da pena ajena que dos personas de esta alcurnia de estar tan elevados sobre el interés general y siendo tan importantes, uno pastó y el otro gobernante, se líen como comadres. Bueno, pero dijo lo que dijo Sandoval, contestó como debiera ser, acusándolo Hebrard, ya, pero no hizo nada la autoridad. ¿Y qué quieres que haga la gobernación? Sí, gobernación, no, no, bueno, pues eso se quedó en nada. Esto también es un resultado de la impunidad. Hubiera dicho gobernación, no debe meterse o que ofrezca una excusa a Sandoval Íñiguez, ahí queda todo. Dice una pluma en el milenio, hay que recordar al cardenal y al jefe de gobierno que la ira es uno de los siete pecados capitales que pueden ser castigados con el infierno. Por todos tan temidos. Ya esto se volvió un cotorreo y los únicos que pierden son ellos. Claro. El infierno de todos tan temido, pues sí es, eso es, esa es una de Guevara, creo que se apellida. Un grave error Marcelo al ponerse al nivel del cardenal. Pero sí, pero se hubiera, de acuerdo, sí, pero se hubiera extinguido todo como si no hubiera sucedido nada. O sea, hay la ley de culto público, la ley de credo religioso y culto público, que algo debería haber hecho. No se hizo nada. Bueno, pues estuvo en un acto protocolario el jefe de gobierno del DF y dijo, hasta el cardenal cavernal, bueno, esto lo remite al tiempo de hombre de las cavernas o algo así. Y hay que ser justos, no pasa de la edad media, ¿por qué remitirlo hasta cavernal? Sí, puede venir aquí si quiere a ver si se cultiva, que deje de ser cavernal, dijo, inaugurando un espacio cultural. Y ya después le preguntaron los curiosos, oiga, ¿a quién se refería, eh? ¿A fulano de tal? Sí, porque habrá cursos abiertos aquí de lectura. Vamos a tener en la biblioteca una exoneración tardía, pero finalmente exoneración, que hizo la Iglesia Católica de Galileo. Cuando estén las de Hidalgo y Morelos, pues a lo mejor las vamos a poner aquí, o sea, para que se cultive todo el mundo. Hoy esto está teniendo una penetración muy dolorosa para el pueblo. Y por parte del gobierno, cursos para que, que se llaman Camino a la Castidad, para que la persona con preferencias sexuales distintas, llegue a Dios por medio de la castidad, reprimiendo sus instintos. Entonces, todo esto a escala de gobierno, allá en Jalisco, también da asquillo. Bueno, pues, mientras tanto, allá en Guadalajara, responde el Cardenal Juan Sandoval a Marcelo, que se seguirá conduciendo como hasta ahora en los tribunales, pero manifestó, es evidente que se trata de una ofensa y una provocación de parte del jefe del Distrito Federal. Desconocemos la intención de tal acto de bajeza e impotencia, pero no nos extraña el tono de sus palabras. Pero un momento es exactamente lo de Godoy. Nada más hay que decir, ¿quién comenzó? ¿Quién dijo esto es un maiceo de Marcelo Ebrard a la Suprema Corte de Justicia? ¿Quién comenzó esto de bajeza? Él dijo maricones, y él dijo maiceo, y él dijo el loco del Distrito Federal. Aclara que el tema está siendo llevado a los tribunales, como él escogió, llevar a cabo el debate. Y así nos seguiremos conduciendo, por lo que no habrá ninguna respuesta de nuestra parte a esta y las provocaciones que vengan. Se refiere a que si adelante todavía hay más, que lo vean los tribunales y ya. Y hace bien. Eso es sano, ya hasta ahí. Pues sí, ¿para qué seguir ahondando en esto que ridiculiza a los autores y preocupa tanto a los feligreses como a los gobernados? Carolina Lobato Salgado, de Ciudad Neza, tiene 69 años. Acerca de Ebrard y el Cardenal, ni uno ni otro están a la altura del puesto que ocupan. El Cardenal debería ser humilde y Ebrard estará a la altura del estadista. que pretende para el 2012. Oye, si es cierto. ¿Qué nos esperamos y qué se espera? El clero, si llega a la presidencia Marcelo Ebrard, al que ya le vieron cuernos y cola. Y el otro debería demostrar humildad pidiendo perdón por los errores cometidos y cerrar la boca. Terminaría todo, ahí terminaría el incidente, pero el ego de cada uno.